2018 fue un año clave para la Cancillería ecuatoriana. Se dio un giro en la visión y gestión que se plasmó en muchos aspectos. Nos propusimos una diplomacia en manos de profesionales especializados y preparados que trabajen por el país y no para los intereses de un gobierno o de una ideología. Nuestra intención de recuperar la Academia diplomática dio sus frutos cuando en diciembre pasado el primer mandatario suscribió el decreto por el cual se reconstituye esta institución que había formado a muchos funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano y cuyas puertas habían permanecido cerradas desde el 2011. Se prevé que este año inicie operaciones. La profesionalización de nuestra institución también se evidencia en el hecho de que los puestos de dirección han sido cubiertos mayoritariamente con personal de carrera. Se vive una reinstitucionalización de la Cancillería ecuatoriana. La política exterior de Ecuador lleva en alto el nombre del país, buscando alcanzar objetivos estratégicos en nuestras relaciones internacionales. Nos abrimos al mundo. Entendemos que para alcanzar el desarrollo es necesario fortalecer la integración. Con nuestros vecinos, Colombia y Perú, trabajamos en encuentros presidenciales y en la organización de gabinetes binacionales que arrojaron acuerdos sobre cooperación en materia de seguridad y defensa, en temas comerciales, sociales, energéticos y de fortalecimiento de nuestras fronteras. En los países de la región hemos procurado una relación cercana y productiva, tendientes a fortalecer los lazos, buscando siempre la cooperación mutua en beneficio de nosotros y de nuestros vecinos. Pensando en los intereses del país, decidimos profundizar los lazos con nuestro primer socio comercial. Durante 2018, la relación bilateral con Estados Unidos se reactivó dentro de un contexto de respeto mutuo. Nuestra positiva relación diplomática se plasmó en varias visitas oficiales. Producto de estos encuentros, se logró, por ejemplo, la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias SGP, por tres años más, la reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones y la suscripción de acuerdos de cooperación en temas de seguridad y combate al tráfico ilícito de drogas. A mediados del año pasado, los presidentes de Ecuador y España se encontraron en Madrid, firmaron convenios de cooperación policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional y dimos pasos para la ejecución de proyectos de vivienda. Con Japón, China y Rusia tuvimos varias visitas de Estado. Estas ocasiones nos permitieron desarrollar campos de cooperación en materia económica, comercial, tecnológica, educativa y de gestión de riesgos. Ecuador se abre al mundo. Con Francia, Brasil, Chile, Uruguay, Corea del Sur, India, Malasia, Australia y Vietnam, nuestras gestiones dieron frutos en materia comercial minera y de transferencia de conocimiento y tecnología. Hemos replanteado nuestra relación con organismos multilaterales. Creemos en el ejercicio de unas relaciones exteriores que incluyan y no se paren. Trabajamos por una comunidad andina sólida que garantice el derecho a la circulación y residencia de los ciudadanos de los países miembros. Trabajamos para forjar un mercado integrado de tarifas de rumen internacional, el establecimiento de la tarjeta andina de migración electrónica y la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio de electricidad. Con la Unión Europea seguimos implementando el acuerdo multipartes. Creamos mecanismos de seguimiento en varias materias. Hemos dado voz a la sociedad civil, creando espacios para que los ciudadanos presenten sus preocupaciones y sugerencias a altos funcionarios de la Unión Europea y de los países andinos partes del acuerdo. Con los países EFTA, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, hemos conseguido que el 99% de nuestros productos entren con liberación arancelaria al mercado de esos países. También hemos defendido nuestros intereses en diferentes foros comerciales a nivel mundial. La diplomacia profesional da frutos y beneficia a la sociedad. Durante 2018, la gestión de la cooperación internacional no reembolsable plurianual alcanzó 400 millones de dólares. Nos guiamos por principios. Nuestra gestión se ha caracterizado por el respeto y la defensa irrestricta a los derechos humanos. Ratificamos las 18 convenciones internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas. Creemos que la cultura crea espacios de integración. El cine, la literatura, nuestra historia, se mostraron al mundo. También participamos en la recuperación de piezas arqueológicas. En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, se estableció el proceso de implementación del Memorando de Entendimiento entre Ecuador y la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito sobre transparencia y lucha contra la corrupción. De igual manera, suscribió documentos que permiten avanzar en la lucha del Gobierno Nacional contra la corrupción, la evasión y elusión fiscal. En materia de movilidad humana, durante el 2018, la Cancillería ha trabajado con el enfoque en derechos humanos para la construcción de políticas públicas en favor de los migrantes, con nacionales retornados y extranjeros, concordante con la ley y la Constitución. Hemos puesto atención en la comunidad ecuatoriana migrante retornada, con la que se trabajó de manera permanente para el desarrollo de proyectos y emprendimientos, la entrega de créditos a través de Banecuador y la certificación de competencias en idioma inglés, lo que les permitirá tener ventajas en el mercado laboral. Velamos por los ecuatorianos en el exterior, especialmente en situación de vulnerabilidad, que se traduce en atención de más de 4.000 casos, apoyando a casi 200 casos de menores que requieran defensa legal para su retorno a casa o para evitar su alejamiento. Hemos trabajado por los intereses de los ecuatorianos. En 2018 se suprimió el requisito de visa para ingresar a México por motivos turísticos. Trabajamos con principios y respeto a los derechos humanos. Durante el año pasado fuimos receptores del flujo inusual de ciudadanos venezolanos a Ecuador, que motivó la declaración de emergencia y el liderazgo de procesos y eventos a nivel regional, para afrontar de manera conjunta la atención de este fenómeno. Se ha reconocido el trabajo de Ecuador, por eso hemos recibido la presidencia del Foro sobre Migración y Desarrollo, que asumimos en diciembre de 2018. Establecimos la Mesa Nacional de Movilidad Humana, que permitió coordinar acciones entre los sectores público y privado, organismos internacionales, academia, sociedad civil y ONGs. En 2018 se cumplieron cinco de ellas y constituyeron un espacio de diálogo y concertación. Organizamos la primera y la segunda reunión técnica regional de movilidad humana de ciudadanos venezolanos de las Américas, que derivó en la declaración de Quito y el plan de acción, respectivamente, a través de los cuales los países se comprometieron a unir esfuerzos para atender la situación. Se estableció que se requieren 550 millones de dólares. En ese sentido, se incluyó a países industrializados y organismos financieros internacionales a fin de motivar la cooperación financiera para afrontar el fenómeno. Además, se elaboró el Plan Integral de Derechos Humanos. En protección internacional, Ecuador continúa siendo el país de América Latina y el Caribe con el mayor número de refugiados reconocidos, más de 65.000 personas. Hemos avanzado en todos los ámbitos con miras a lograr una sociedad tolerante y respetuosa, prevenir la migración riesgosa y mejorar los servicios migratorios como la visa electrónica, en cuyo desarrollo se trabajó arduamente el año pasado. Dentro y fuera del país, es la mística, el sentido de principios y la diplomacia activa lo que rige la labor de quienes hacemos el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, una labor en beneficio de Ecuador y de los ecuatorianos. Estoy seguro que vamos a ser una excelente cancillería todos juntos, que vamos a mantener los estandartes de estos embajadores y de estos miembros del Servicio Exterior. Gracias.